Hola mis Curlis, bienvenidos a vuestro canal de Curly Manga en YouTube, yo soy Carmen Manga y este es Curly Manga y hoy vengo a hablaros de la porosidad del cabello, ¿de acuerdo? Y traigo este vaso para hacer la prueba, así que si queréis saber cómo es vuestra porosidad, seguir viendo este vídeo Hola chicas, ya estamos aquí, os habéis preguntado una vez, ¿qué porosidad tiene mi cabello? ¿Cómo voy a saber la porosidad del cabello? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué prueba puedo hacer? Pues hoy os traigo la prueba ideal, la más súper sencilla, que la podéis hacer en casa para saber la porosidad de vuestro cabello y solo necesitáis agua y un vaso, ¿de acuerdo? También podéis utilizar como yo unas tiras blancas y unas líneas Entonces, os voy a explicar cómo funciona esto de la porosidad, ¿vale? Cogéis... bueno, una vez que os terminéis de peinar o el pelo que os sobra en el cepillo lo que vais a hacer es preparar un vaso de agua Ese cabello, echarlo dentro, ¿vale? Puede ser una... las hebras que tengáis, echarlo dentro y esperar, ¿ok? Esperar, esperáis unos segundos o unos minutos Incluso os podéis ir a comer, no pasa nada o hacer las cosas que tengáis que hacer Cuando volváis, hay que mirar en el vaso Entonces, como veis en mi caso, mi pelo, ¿veis que está al fondo? ¿Veis que está al fondo, ¿vale? Entonces, yo he hecho unas líneas, así se las podéis ver Entonces, sería... esto sería baja porosidad Si el pelo se quedara encima, arriba, en el agua Se quedaría baja porosidad Si estuviera en medio, ¿eh? Desde la mitad del vaso de agua Sería porosidad media Y si está abajo del todo como el mío Alta porosidad, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo esto Si vuestro cabello es... tiene alta porosidad, baja porosidad, porosidad media También podéis elegir productos dependiendo de esto Porque en algunos... en algunos productos sí que ya lo ponen, ¿vale? A veces lo ponen inglés High porosity, low porosity, medium porosity, ¿vale? Entonces, eso es una guía más para poder cuidarse el cabello Entonces, hoy quería hacer esta prueba para que me vierais efectivamente Que sí que puedes hacer esta prueba de la porosidad en tu casa ¿De acuerdo? Es... es... bueno, es fenomenal O sea, yo para que te lo tuviera más claro Digo, pues me voy a poner aquí unas líneas ¿Vale? Que así yo me... así voy a indicar Yo sé la indicación, disculparme Es que cuando llevas bastantes en hacer videos Yo llevo dos meses porque he estado malita Y os cuento por qué Pues no... te cuesta un poquito hablar ¿Vale? Y nada, pues ya sabéis Si el pelo que os... si vuestro cabello Al echarlo dentro del vaso de agua Se queda en la superficie Tenéis lo que es baja porosidad ¿Vale? Baja porosidad Si se queda medio Tenéis porosidad media Y si se queda bajo Como el mío Tenéis alta porosidad ¿Ok? Alta porosidad Y esto es en videos del todo Y ahora os voy a contar A ver ¿Qué más cosas? Pues tenéis que mirar vuestros champús Depende de la porosidad Que eso también va a ayudar a que vuestro pelo crezca bien Hay mascarillas también Depende de la porosidad Siempre... Hay muchas cosas que podéis mirar Dentro de lo que se cuida el cabello Por ejemplo, sin sulfatos Sin parabenos O sea, sin componentes del petróleo Muchísimas cosas ¿De acuerdo? Y aparte de eso También pues añadirle A saber cuál es vuestra porosidad Y qué productos se vayan bien Así que voy a hacer Lo que es un post Ya os lo voy a anunciar aquí Probablemente hoy es Miércoles El jueves El jueves toca hacer post O sea, mañana Voy a hacer un post Sobre la que es La... Qué productos te van bien A la baja porosidad Y alta porosidad ¿De acuerdo? Para que lo sepáis Así que no esperes el post E ir Sobre las dos Estar ahí al post Aunque siempre voy a tener No colgarlo al mediodía Pero para estar más seguro A las dos estará el post Ya puesto Por si acaso surge Me dio un margen ahí De las nueve a la mañana Por si acaso surge algún tipo De inconveniente O tengo que hacer algo Porque nunca se sabe ¿Vale? Nosotros no controlamos A la señora vida La vida Ella nos controla a nosotros Así que un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Chao